En los primeros días de la Feria Yucatán-Ishmatcuil 2022, los expositores de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, Delegación Sureste, Canaínma, registran balance positivo, afirmó su presidente, Edgardo Martínez Duarte. La afluencia es positiva, pues la gente está interesada en conocer los productos de madera como muebles, las herramientas y también los cursos y talleres que se imparten y continuarán realizándose en la feria. Raimundo Serrano, uno de los expositores participantes, señaló los resultados que son positivos y las expectativas en la feria son amplias. En otra información, ocurrente y con grana energía, Tila María Sesto ofreció en el Teatro del Pueblo su peculiar stand-up con anécdotas que aderezó con bromas que generaron risas y entusiasmo de decenas de espectadores que visitaron la Feria Yucatán-Ishmatcuil 2022. Uno de los atractivos que disfrutaron los visitantes fue el foro infantil con las actuaciones de los payatzules, el tío Salim, el mago Dennis y los payasitos Florecita, Baloncito y Frankie, entre otras opciones permanentes como Ponilandia, la Villa Maravilla y la propuesta Glamour de Forever Circus. Teleyucatán te informa.